Bienvenidas a Hola.com. Yo soy Krasi y hoy vamos a realizar un circuito de cuatro ejercicios. Van a ser ejercicios solamente de cardio. Para ello necesitamos solo una comba y nada más. Y si no disponemos de una cuerda, podemos realizarlo sin ella. Pues vamos allá. Ahora, lo realizaremos 30-40 segundos. Vamos, dejamos la comba de lado. Y nos pasamos al siguiente ejercicio. Las piernas cerradas y las manos pegadas al cuerpo. Y empezamos a saltar abriendo las manos y las piernas en el mismo tiempo. Igualmente, unos 30-40 segundos. Muy bien. Paramos, nos relajamos un poco y nos pasamos al siguiente ejercicio. Las piernas un poquito semi-flexionadas, las manos rectas y hacemos skipping. Rodillas arriba. Y lo realizamos a la máxima velocidad. Vale, paramos, relajamos. Y ahora vamos a realizar saltos de lado. Vamos a saltar de un lado y de otro. Empezamos. Mantenemos la espalda recta. La cabeza mirando hacia adelante. Muy bien. Una vez acabado la primera vuelta, volvemos a la comba. Lo cogemos otra vez. Y empezamos a saltar. Vale, dejamos la comba de lado. Y nos pasamos al segundo ejercicio. Abriendo y cerrando las manos. Y las piernas también. Si podemos hacerlo más rápido, aceleramos un poco. Muy bien. Relajamos un poco piernas. Y volvemos a hacer skipping. Manos hacia adelante. Y rodillas arriba. Las levantamos lo máximo posible. Aumentamos un poco. Último acentrón. Venga, un poco más. Muy bien. Relajamos. Y volvemos a hacer los saltos de lado. De un lado y de otro. Último. Es tres. Muy bien. Cogemos aire. Bueno, chicas. Pues eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en hola.com